La verdad fue un partido muy difícil, sabemos que Metapan en su cancha juega muy bien al fútbol y la verdad no nos supimos parar bien, pues ellos nos encontraron con paciencia y igual se llevaron el triunfo. Sí, pues la verdad teníamos que sacar un buen resultado para mantener las aspiraciones, ahora ya se nos complica más sabiendo que es nuestro rival que nos lleva cerca o juega mañana, pues la verdad dependemos de los resultados de ellos también para irnos alejando o se nos complica. De afuera se mira lo mejor, nosotros nos metimos atrás, quizás esto nos costó caro, porque ellos se tiraron encima con parques, es un jugador que dribla muy bien en cara, la verdad sabíamos nosotros también que ellos juegan demente, como les decía un compañero de ustedes, ellos juegan en medio, ya saben que el de la orilla va corriendo y el otro solo entra a cabecear y nosotros también los errores que cometimos son infantiles y como usted dice los tres cambios que hizo él llegaron a darle mucho ánimo al equipo de ellos, pero nosotros sabemos que venimos a hacer un buen papel acá, lastimosamente nos ponemos apretados en la clasificación porque ya se nos ponen a dos puntos y gana Sonsonate mañana. Con un gol de tiro libre que encontraron ellos, pero no los desesperamos, seguimos siempre con calma haciendo lo que teníamos que hacer y pues gracias a Dios nos lo desesperamos, como te digo y pudimos darle vuelta a la tortilla, como dice. El grupo está bien comprometido en lo que queremos y pues no ha sido solo de ahora, sino partidos atrás también los cambios han llegado a lo que tienen que llegar y eso es bueno, tenemos una bonita competencia con cada uno de los compañeros en cada oposición y pues eso es mejor para el grupo. Sí, sí, yo creo que más allá de arrancar perdiendo, el equipo no se desesperó, estuvimos siempre con la mentalidad de buscar el arco rival, al final lo conseguimos y por ende pues tres puntos importantes. Eso, eso, paciencia, creo que el equipo más allá de ir abajo nunca se desesperó, siempre trató la manera de buscar el arco rival y al final pues aprovechamos creo el hombre más que tuvimos, que al final también valió para el tercer gol. ¡Gracias!